¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un abrazo a todos vosotros por estar aquí también. Bueno, pues yo soy Álvaro Reyes, como bien ha dicho Jordi. Y la verdad que le doy las gracias por haberme invitado a su charla y por poder compartir un montón de cosas que he aprendido de él. Jordi la verdad que es una persona muy inspiradora y gracias a él básicamente no estaría en lo que estoy trabajando ahora mismo. Yo, como os he comentado, yo soy instructor de seducción, yo he una empresa y yo sobre todo enseño a hombres a ligar con chicas. O mostrar, básicamente, partiendo de todo esto. Pues tienen mucho trabajo que hacer. Todavía están en la edad media con ordenador. Sin guantando sin nada. Le quitas el móvil y se han perdido, pero en la luna ni en el bosque siquiera porque no ven ni el árbol. Pues que tendré que presentar a mis alumnos. ¿Vale? Jordi, como he dicho, ha sido para mí una fuente de inspiración, ya que yo cuando le conocí, le conocí por internet. Él, debido al proceso de autosuperación que ha estado llevando día tras día, resulta que en este proceso de tratar de ser más social y comunicarse con más gente, pues se grababa en vídeo y entonces lo subía a YouTube. Y yo le vi y la verdad que me fascinó lo que hacía. Ya esos vídeos están en mi posesión, ya no están en YouTube, con lo cual no lo voy a poder ver. Ha mejorado bastante, tengo que decirlo también. Yo era la persona que quería que solamente se podía ligar por la noche, porque es lo que nos han vendido. Te lo sabes de fiesta, te tomas tres copas, hablas con una, hablas con otra y bueno, al final acabas ligando. Pero lo que me demostró Jordi es que gracias a este proceso de autosuperación se puede ligar a cualquier hora del día. Porque vamos a esperar la noche pudiendo salir a la calle y ir a una librería y mientras hay alguien que está leyendo el alquimista, pues hablo con esa persona y empiezo a conocerla. La verdad es que puede ser un gran momento. Cada momento del día es una oportunidad para triunfar. Entonces, no nos vamos a limitar. Yo le digo la verdad que, como os he comentado antes, hay una historia de él que me hizo mucha gracia. Y es cierto que me pongo en su piel y pienso que es un tío que le costó bastante integrarse. Porque es un chino español. Pero no se sabe bien lo que es. Me hacía mucha gracia porque me contó la historia y me comentó que él se fue a China y claro, y dice, es que todos me opinan como un español cuando tengo cara de chino. Y sin embargo, me voy a España y todo el método me comentó como un chino. Digo, no, no encuentro mi espacio. Entonces, él podía haberse quedado parado ahí, podía haberse quedado llorando durante toda su vida, en plan, no encuentro mi sitio, pero él siguió perseverando, siguió progresando, hasta que al final encontró su camino, por así decirlo. Lo que me gusta de él es que, sobre todo, es una persona que no se queda de brazos cruzados. Es decir, siempre cuando encontramos una cosa negativa nosotros empezamos a poner excusas, intentamos ver por qué nos ha sucedido esto y nunca lo afrontamos. Porque nos cuesta, como seres humanos, enfrentarnos a esas situaciones desconocidas y preferimos quedarnos de brazos cruzados mirando a ver si alguien lo soluciona. Chicos, el secreto no existe. Tú te puedes quedar de brazos cruzados, pero por mucho que pienses en algo, no va a aparecer en tu vida. Tú tienes que tomar acción. Y eso es lo que diferencia del resto y eso es sobre todo lo que yo he aplicado a mi vida. Yo antes era una persona que me ponía muchísimas excusas para hacer las cosas y cuando la vi a él dije, ¿y por qué? Este chino sí puede y yo no. Y al final, pues, empecé yo también a hacer esta serie de cosas hasta que he creado mi empresa y la verdad que todavía tiene mucho que ofrecer, al igual que Jordi también está creando su propia empresa y todavía tiene mucho que ofrecer. Pero, si os tengo que decir algo, si no os quedéis parados, cada momento del día es una oportunidad para hacer algo y cuando veáis un obstáculo, tratar de superarlo. Como ha dicho Jordi también, cada persona es el promedio de las 5 personas con las que te encuentras. Con lo cual, piensa muy bien con quién te estás relacionando y trata de ser positivo en cada momento de tu vida. ¿Por qué? Hay dos tipos de personas. Por un lado están las negativas y las positivas. ¿Qué es lo que hacen las negativas? Que cuando se encuentran en un obstáculo, lo que hacen es, suben un poco y como ven, que les cuesta mucho, retroceden y vuelven a sentarse. ¿Realmente esa es una buena manera de enfrentar las situaciones? No es nada bueno. Porque lo que hace, qué información le estás enviando a tu subconsciente cuando tratas de hacer algo y te das por vencido. Que no vales nada. Que no vales nada. Entonces, cuando vuelves a tratar de tomar acción, no lo vuelves a hacer nunca más. Porque ya te ha costado una vez, luego, la otra vez, pues dices, hostia, pues me vuelvo a sentar. Si estaba muy cómodo antes, no tomando acción, pues me vuelvo a sentar. La vida, os voy a contar un secreto, no es lineal. No es empiezo aquí y termino aquí, ¿vale? No es una línea recta. En la vida hay muchos altibajos. Y según el altibajo que veamos, podemos tratar de subirlo y encontrar las alternativas para llegar a este punto final o podemos retroceder. Entonces, lo que yo recomiendo es que siempre tengáis una mentalidad positiva. No os amedrentéis ante el primer obstáculo que os encontréis. Sino, cuando estáis subiendo, si veis que os cuesta decir ¿De qué manera puedo hacer esta subida? Mucho más fácil. A lo mejor puedo ir a la ladera. A lo mejor puedo llamar a un amigo para que me acompañe. Cualquier cosa, ¿vale? Lo importante es siempre ser creativo y tratar de ver las distintas posibilidades que hay en esta vida para llegar al destino final. Siempre hay obstáculos. Siempre va a haber gente que nos ponga la zangadilla. Y entonces, aquí es donde llego con mi speech. Él ha hecho todo esto por el camino personal, ¿vale? ¿Cómo encontrar nuestro camino personal? ¿Qué es el camino personal para mí? El camino personal básicamente es el hecho de tomar acción en el momento de la vida que tú creas oportuno, pero sin tener en cuenta al resto. La gente, como habéis dicho, como has dicho tú antes, es muy envidiosa. Y siempre van a tratar de ponerse una zangadilla en cada momento. No sé si me lo cuentas. Me estoy comiendo cada marrón que ni te imaginas. Claro. Pero porque la gente es así, la gente es muy envidiosa. Y la gente, cuando tiene un valor medio y ve que una persona empieza a sobresalir y esa persona es cercana, trata de poner una zangadilla porque dice que si yo estoy en la mierda y veo que la otra persona está en la mierda, yo me siento mucho mejor. Simplemente porque lo que le da miedo es darse cuenta que él también puede pero no tiene cojones para hacerlo. Porque repercutiría su nivel a los tíos. No, no, no. Sobre todo en las mujeres. O sea, eso de las mujeres hace años que lo habéis aprendido. Las mujeres todavía no. Pero aún así hay muchos hombres que se suponen la pantalilla entre ellos. Y hay muchos tíos que no se lo curran y cuando ven que uno se lo empieza a currar dicen no, no, no hagas esto, vas a llegar por mal camino. O sea, hay que tener en cuenta que personas nos están criticando para que no lleguemos a donde nosotros queremos y luego hay que tener en cuenta otras personas que nos dan críticas constructivas. Que a eso sí que hay que escucharlos. Oye Álvaro, estás haciendo esto pero yo cambiaría este enfoque porque así conseguiría llegar más lejos o haría esto o haría lo otro. Eso sí merece la pena estudiarlo. Pero una persona que te llega, no, no estás haciendo nada bueno, no vas a llegar a ningún lado. No te escucho, que te jodan. ¿Vale? O sea, no me importa lo que me dicen. Hay mucha gente que trata siempre de ponerle la pantalilla para que no llegue. Si estamos siempre pendientes de lo que llega el resto, al final, en serio, no vamos a llegar a ningún sitio. Y yo era una persona que siempre me dejaba influenciar mucho por el ambiente en el que me rodeaba. Yo crecí en una familia que era bastante rígida y que siempre que trataba de hacer algo diferente a lo que ellos pensaban que estaba bien pues me trataban de autosabotear. Trataban de impedirme llegar ahí. De hecho, yo soy biólogo, ¿vale? Y cuando traté de iniciar este proyecto de reducción pero Álvaro, estás haciendo dos estudios de biología, tienes que trabajar en un laboratorio y tienes que hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No puedo tomar alternativas? Si hay algo que realmente me gusta y me apesea, no puedo hacerlo porque tú me digas que no. Pues claro que sí. Entonces, muchas veces basamos nuestra felicidad en la aprobación del resto. Y ahí está el gran problema. Nuestra felicidad solamente puede provenir de nosotros mismos. De la acción que nosotros tomamos día a día. Tenemos nosotros un camino marcado y estamos yendo por el camino correcto. No nos desviamos por lo que diga uno o por lo que diga otro. Y ahí realmente está el secreto de la felicidad. No pensar en el resto. ¿Vale? Entonces, como Jordi ha estado hablando del camino personal, yo simplemente quería dar este aporte que creo que os va a ayudar mucho y que siempre tengáis en cuenta que habrá mucha gente tratando de poner la zancadilla. Pero vosotros sois los que decidís hacerle caso o continuar andando y llegar a vuestra meta. Gracias. ¡Suscríbete al canal!